Cuando me cae un texto entre manos, me gusta siempre leerlo un par de veces, pero con un lápiz al lado, porque realmente de la primera a segunda leída siempre surgen cosas. En el caso del texto de Susana, por ejemplo, es muchísimo humor. La protagonista es Paula, que es una niña pequeñita, pero muy divertida. Es una niña que de repente aprende a decir que no. Los álbumes para niños, yo siempre digo que no tienen por qué seguir una lógica, no tienen por qué seguir una coherencia que realmente sea el adulto quien la busca, no el niño. El niño le encuentra lógica a todo.